Oye, Tatín, Tatín, te veo algo diferente hoy. Mira a ver, mira a ver qué me ves diferente. Mírame a mí, mírame, mírame, mírame. Ya sé, ya sé. ¿Qué? Ya sé. Ajá, ajá, lo tiene, lo tiene. Yo tengo. ¿Lo tiene? Lo tengo. ¿Qué? El pelo. No, hombre, no, el pelo al mismo, chico. Ah, no, 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 ya yo sé, ya yo sé. Ahora, lo tiene, lo tiene. Lo tengo, lo tengo. Lo tiene, lo tiene. Sí, la nariz. No, hombre, no. ¿Y qué es, Tatín, qué es? Pues porque tengo un zapato de colores y otro azulado. Ah, los zapatos son nuevos. Mira qué lindos los zapatos. Tatín, ¿y dónde se mandan a pedir esos zapatos? Esto me lo traen de México. ¿De México? De México. A ver, María, qué chéveres están. Tatín, tiramos un chiste. Un chiste, un chiste. Un chiste para todos, ¿vienen? Hay dos, hay un hospital psiquiátrico. Ajá. Y hay como una especie de patio. Ajá. Y hay dos de los enfermos que están jugando pelota, pero no tienen ni guantes, ni bola, ni bate. Y tira así, hace el agua y bate. Y entonces hay otro que está sentado en los bleach mirándolo. Ajá. Y entonces los mira así. Y viene un doctor y le dice, a ver, ¿qué tú estás viendo ahí? Ajá. Y él le dice, ¿cómo que qué estoy viendo? Usted va a insultar mi inteligencia. Ajá. Usted no ve lo que está pasando ahí. Ajá. Y dice, ajá, eso es bueno. Porque quiere decir que tú estás mejor, tú estás bien. Y ¿sabes qué? Estamos buscando a los pacientes que están bien, que están buenos. Porque los vamos a firmar para que vayan a la guerra. ¡Ay, caramba! ¡Qué pelotazo me han dado hoy! ¡Qué pelotazo! ¡Buenísimo! Un saludo a mi sobrina Yerka que acaba de parir un bebé bien lindo, bien lindo, mi sobrinita Yerka. Muchas felicidades, sobrinita. Muchas felicidades. Qué bueno. Felicidades. Mucha, mucha, mucha éxito y felicidades. Y ahora, señoras y señores, escúchame bien. Información importante. Escúchame bien, Yeidy. Bien, bien importante. Regala la suerte con la extraordinaria de madres de la Lotería de Puerto Rico, que tiene más de 13 millones en premios, 100% libre de impuestos, incluyendo cuatro premios. Mira, premios de 1.250.000 dólares. Cuatro grandes premios de 125.000 dólares. Cuatro premios de 80.000 dólares. Y muchos premios más. El sorteo será el jueves 6 de mayo. Busca a tu vendedor de billetes hoy y juega que la suerte te está buscando. Bien importante. Mira, juega para que te pegue. Muy bien. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Hablando de suerte, quiero que me llamen ahora mismo, mayor o menor, mayor o menor, 641-2178. Voy a jugar con todos en la casa, mayor o menor, 641-2178. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Primera llamada. Hello. Hola. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Hilda. Hilda. ¿Hilda de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. Mira, Hilda, yo tengo 10 bolitas de bingo. Yo voy a, te voy a regalar la primera. Vamos a ver. Mira, te voy a regalar la primera y el juego es bien fácil. Salió un 28, mira. 28. El juego es bien fácil, sencillo. Tú me vas a decir si la que viene ahora es mayor o menor de 28. Mayor. La que viene ahora es mayor. Sí. Y eso es, vamos a buscarla a ver rápidamente si es mayor. Vamos a ver, Hilda. Mayor. Sí, mayor. Y eso es 39. Sí, mayor. Soy. Ay, sí. Óyeme, Hilda. ¿Con quién estás en tu casa? Sí. Solita como para Dios. Muy bien. Hilda, la que viene ahora, ¿es mayor o menor de 39? Mayor. Mayor. Vamos arriba. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Mayor de 39 y 25. Menor. No. Ay. Hilda, gracias por haber participado. Próxima llamada. Óyeme, ya tú sabes que MMM a tu mesa te hace más fácil comer saludablemente. Porque aprendes cuáles alimentos son buenos para prevenir algunas condiciones. Pues ahora, cada vez que ordenes ahorras más, te dan 10% de descuento en tu primera orden, 15% de descuento en tu segunda orden y en tu tercera orden, 20% de descuento. Como siempre, le entregue gratis, por eso, es que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Ordena, compra, mira, hoy mismo por teléfono o por la aplicación móvil de MMM. Puedes pagar con MMM FlexiCard, tarjeta de crédito, tarjeta de la familia o ATH móvil. Facilito, come saludable y ahorra con MMM a tu mesa. Muy bien, próxima llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Papo Carrasquillo. Papo. Papo. Sí, Papo Carrasquillo. Castillo. Carrasquillo. Papo Carrasquillo. Papo, ¿de dónde? De Comerío. De Comerío. Papo, mire, vamos a seguir el juego ahí. Más oportunidad para ti. La última que salió fue un 25. La que viene ahora, ¿es mayor o menor de 25? Mayor. Mayor. Buena suerte, Papo. De Comerío. Ay, Papo. Ay, Papo. Dice que es mayor, le dice que es mayor y eso es, y eso es, y eso es. Mayor 85. Eso, Papo. Eso, muy bien. Papo, la que viene ahora, ¿es mayor o menor? ¿Cuál salió ahora? ¿85 fue el que salió? 85, sí. ¿Es mayor o menor de 85, Papo? ¿Es menor? ¿Menor? Vamos arriba. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Menor. Menor, 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 menor. Menor, 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 menor. Ay, Papo, 92. No, es mayor. No, Papo, no. No, gracias, Papo, por haber participado. Ay, ay, ay. Dímelo, Adolfo, ¿qué hago? Cuéntame. Otra más Dame la oportunidad Para hacer otra Adolfo Ok Otra oportunidad más Otra oportunidad Adolfo me dio permiso Viene Vamos arriba Llama, llama, llama Adolfo me dio por ahí Me dio oportunidad Buena, buena Ajá Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Joel de Aguada Mira, me dieron la oportunidad aquí Joel de Aguada Joel Dímelo Empezamos aquí Joel, lo que queda son Cinco bolitas Y la última que salió Fue un 92 Tienes la oportunidad De llevarte los 200 dólares Hoy, papá ¿La que viene ahora Es mayor o menor? Menor, menor Menor Vamos a ver Vamos a ver La que viene ahora Es menor Y es 74 Menor, sí La que viene después Joel de Aguada ¿Es mayor o menor De 74? Mayor Mayor Menor 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 ¿Quién te está ayudando ahí? ¿Tu esposa? No, mi madre Tu mamá Hazle caso a tu mamá Olvídate 74 Y es 72 Sí Hazle caso a tu mamá Respondo Siempre le tienes que hacer caso a tu mamá ¿Oíste? Sí, sí Siempre Siempre Tu mamá siempre va a hacer las cosas para que te salga bien Las cosas bien a ti Menor Menor Dícete menor 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 ¿Qué rayos? Joel ¿Qué? ¿Qué? Joel Menor 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 18 Sí Pregúntale a tu mamá Joel Que si la que viene ahora es mayor o menor de 18 ¿Qué dijo mamá? Joel Mayor o menor Mayor 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 84 Sí 84 Yoel Solamente falta una bolita Y te lleva 200 dólares Mira Joel 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 Ponme Ponme el teléfono a tu mamá Dale Ponme a tu mamá Te quiero Menor Ponme a tu mamá el teléfono Que coge el teléfono Que quiero hablar con ella Dime mi amor ¿Cuál es su nombre mamá? Bendición Trinidad Trini Trinidad Dios te bendiga hijo Gracias mi amor Trinidad Tengo 84 Te queda una sola bolita para llevarte los 200 dólares La que viene ahora es mayor o menor 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 Ay, ay, ay Nos los vamos a llevar en el nombre de Cristo Amén Vamos a ver Trinidad y Joel De aguada Menor Es menor Es menor a la una Ay, ay, ay Menor Ale, menor Menor a la dos Ay Tres Menor Había que hacerle caso a la mamá Estefan Hay que hacerle caso a la mamá Siempre Mira En el círculo Esto lo aprendí hace un poquito Tú tienes un círculo Y tú le haces caso a los comentarios Que tienes alrededor tuyo Del círculo Más cercano Los que tú entiendes Que son allegados Y que lo quieren lo mejor para ti Y dentro de tu círculo Tiene que estar tu mamá Porque tu mamá Créeme Que si hay alguien Que quiere lo mejor para ti Es tu mamá Mira Yo tengo ahora 200 dólares Vamos con la novela Vamos con la novela Señores, señores 641-2178 641-2178 Tengo Lo voy a subir a 250 Soé A 250 dólares Todo el mundo pendiente Al anuncio de la novela Que luego voy a coger una llamada Y voy a hacer una pregunta Si usted me contesta la pregunta Se lleva 250 dólares Vamos a ver No me mientas Sé que no te fuiste ¿Dónde está Berín? Un importante secreto No te metas conmigo O te juro que le contaré Toda la historia a tu hija El corazón de la ciudad Esta noche a las 9 Por Telemundo Todo el mundo lo vio 641-2178 Vamos, vamos arriba 250 dólares 641-2178 Ay, ay, ay La nueva novela de Telemundo El corazón de la ciudad Es hoy Hoy ya mismito Luego de Betty a las 9 Hello, buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Gualesca Gualesca ¿Gualesca de qué pueblo? Comerío De Comerío Gualesca Por 250 dólares Te voy a poner el video otra vez Dale ahí, dale ahí Gualesca, pendiente a todo No me mientas Sé que no te fuiste ¿Dónde está Berín? Un importante secreto No te metas conmigo O te juro que le contaré Toda la historia a tu hija El corazón de la ciudad Esta noche a las 9 Por Telemundo ¿La viste, mi amiga? Sí, sí La pregunta es ¿De qué color es el portón De la entrada de la casa? La casa que salió ahí ¿De qué color es? Negro Por 250 dólares Ay, ay, ay ¿De qué color es? Y te voy a dar un la No es ni negro ni blanco Negro Te voy a dar un la No es ni negro ni blanco, mi amor Ahí está el la Color ladrillo ¿Color qué? Ladrillo No, no es color ladrillo Era un azul verdoso No pudo ser Me voy una pausa Vengo rápido Vengo con esto mañana Vamos arriba Vengo ya, vengo ya Vengo rápido ¿Tú quieres bomba? ¿Tú quieres bomba? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres bomba? ¿Qué es lo que te gusta?